hola amigos de youtube que tal como están aquí presentándoles un nuevo vídeo de un aparato que acabo de recibir compra de ebay ahí pueden mirar es una grabadora de audio digital llamadas DAT modelo TASCAM DA20 Mark II o Mark número 2 como gusten ustedes el problema que tenía presentaba un error ahí en pantalla decía error 1 01 y es que el problema yo creo la persona el dueño anterior miren metió un cassette con problemas en su parte mecánica o sea donde cubre la cinta esa parte deberá estar completamente cerrada así y aquí le falta algo ahí a los lados ahí pueden mirar le falta está todo chueco mejor ya se salió ese fue el problema que caucionó el mecanismo se trabara ahí está el mecanismo ya lo desarmé lo arreglé lo puse en su tiempo correcto y pues la manera de hacer eso es bien fácil ustedes atornillan el mecanismo tiene cuatro tornillos 1 2 3 4 aquí desconectan estos conectores este es el del audio las cabezas que van al circuito del del procesador de audio los dos cables de tipo listón conector este que está aquí también es uno y este pequeñito que está ahí ese que está ahí café con gris también se lo tienen que quitar entonces sale el mecanismo completo ya que lo hayan quitado quitan el seguro de esta polea o este engrane es por la engrane tiene 2 presentado de por el otro lado lo quitan sale y del otro lado de este lado quitan este de aquí sales en granito y ya no sale todo está barrita o junto con este en grande entonces para liberar el mecanismo del cajoncito donde transporta la cinta o el casete cuando lo ponen en el mecanismo cuando va a reproducir o va a grabar y lo deja ahí en el mecanismo listo en su posición con el home position que le llaman entonces después de esto aquí en cada lado trae este tipo de es una pieza plana con engranes en la parte de arriba lleva dos tornillos los quitan en el lado izquierdo tiene otro similar ahí está esa parte de entrada negra lo quitan tiene dos tornillos también no está entonces van a ustedes a mover con su mano ambos lados para ver que el mecanismo recorre completamente aquí tiene un switch ahí es cuando el mecanismo llega a su posición final cuando está el casete adentro le dice al microprocesador que ya está el casete cargado o el cajón está cerrado el de acá acá lleva otro ahí está ahí lleva otro que es cuando sale este de aquí este de aquí este es cuando sale el cajón le dice el microprocesador que el cajón está abierto esos son los dos límites uno de salida y uno de entrada bueno ustedes mueven con su mano el mecanismo en caso de que no haga su recorrido completamente y se atore esta parte de aquí esta parte de aquí a ver pueden ver ahí sí en esa esquinita ahí hay un engrane que es el que mueve el cajón y este lado derecho ahí está el otro ese pequeñito blanco con dentado que va ahí en el bajo de esa parte mecánica metálica perdón ese problema era porque forzaron el cajón y se saltó como tres o cuatro dientes lo bueno que saltó parejo y no se rompió ninguno no es bien fácil si cuando mueve el mecanismo con la mano no ahora es el recorrido completamente solamente fíjense en estos lo voy a sacar el mecanismo para que miren a dónde llega ahí está aquí está el cassette ponemos cerramos ahí está se queda luego el automático en la posición de reproducir tocas play y de volada empieza a reproducir ahí está ahí está entonces es lo único que tienen que hacer es bien fácil se desarma bien rápido estos cuatro tornillos los quitas como si nada en caso de que no te quede otra vez puedes quitar esta parte de aquí esta plaquita que está aquí es enseguida del cajón esta que está ahí esta esta la puedes quitar para que tengan mejor acceso a los lados donde te digo que se saltó los tres o cuatro dientitos del engrane de los lados ya lo posicionas en su lugar lo pruebas con tu mano manual es bien fácil de vuelta cuando está este mecanismo fuera es bien fácil te aseguras que funciona bien con la mano que no se traba entonces ya procedes a atornillar a poner en su lugar ahí está y hace la prueba correspondiente acá que el cajón salga normal no se atora cierra no se atora presionamos play ahí está ahí está inmediatamente reproduce no tardan ni un segundo en reproducir vamos a buscar otra canción ahí encontró otra vamos a ver ahí está es más una pequeña porción de la canción porque pues no la puedo dejar verdad pero es nomás para mostrar que está trabajando bien está reproduciendo muy bien este modelo TASCA imaginen otra vez DA20MK2 o Mark II como dicen en inglés este modelo si ustedes pueden ver o tienen conocimiento de estos aparatos este modelo específico fue manufacturado por Pioneer todo esto de adentro que ustedes miran es Pioneer yo creo que ellos hicieron postrato con Pioneer para diseñarles este modelo o ensamblarles este modelo pero con la marca de TASCAM TASCAM es una marca perteneciente a la compañía TEAC en Ingliela y Centiaca verdad pero eso es mucha gente le gusta este modelo es bien fácil de reparar es muy bueno no da muchos problemas y pues realmente pagué 40 dólares por ella descompuesta ya está funcionando bueno amigos es todo les dejo si alguna duda alguna pregunta aquí con todo gusto yo si les ayudo y les respondo muchas gracias hasta luego chau